y entrevista de actualidad Panamá hoy bien siete y cuarenta y dos minutos siete y cuarenta y dos minutos y esta hora vamos con siempre con el aporte del licenciado Néstor Alijaén que es abogado y no siempre no esa parte docente y un abogado que camina o si no pide su pedido ya cuando tiene que comprar la comida ¿Cómo está don Estalín? Buen día saludo Enrique y a todos los de Pucha Radio Panamá A ver licenciado ayer el procurador emite una opinión sobre eh el tema de ETSA eh decía que pues que lo legal no era moral pero es legal es inmoral ¿Qué ha ocurrido? Que se creó esta propia ley la la propia junta directiva aprobó esto ¿Qué? ¿Cuál es el trasfondo realmente lo que está ocurriendo con con ETSA? Mira Enrique y apreciado Radio Escucha de Radio Panamá la misiva que ha extendido el procurador general de la administración en su calidad de consejero del estado de asesor del estado a nivel nacional tiene una implicación en cuanto a que él le dirige esa nota al presidente de la junta directiva de ETSA al ministro de comercio e industria para que sea este quien le dé a él ciertas informaciones en cuanto a las dudas que han surgido con relación a esa indemnización que supuestamente amparada en la ley de ETSA ha perdido el gerente que está por salir apellido Mosquera y otros funcionarios de ETSA sin embargo un tema en lo que establece la ley de ETSA en cuanto a los derechos que le competen a cualquier servidor público el pago de sus vacaciones el pago de su décimo tercer mes eso en cuanto a lo que es la ley general para cualquier servidor público sin embargo pareciese no lo viene haciendo mediante acuerdos propios de la junta directiva en donde se aprueban entre ellos mismos situaciones como la que se ha venido cuestionando en donde a este señor Mosquera se le debe pagar dos ciento cuarenta y nueve mil dólares hay una versión que ese cheque ya salió de la controlaría debidamente refrendado hay otra versión que tanto ese cheque como otros que son por la suma de trescientos mil dólares para el sugerente ciento diecinueve mil ciento cuarenta mil y otro de ciento dieciséis mil para otro de los funcionarios actuales están pendientes de revisión lo más lo más recién en cuanto a esta información es que el contralor general de la república no ha dicho enfáticamente en su última intervención ante los medios de prensa nacional él no ha dicho que va a suspender ese pago o esos pavos él dice que van a revisar y actuar conforme a la ley entonces esto es definitivamente como habíamos mencionado anteriormente también por una parte estaba el llamado del presidente electo el presidente que yo bautizo como Martinelli Mulino que toma posesión el próximo lunes que le hace un llamado al contralor para que pare esto y no haga el pago pero el contralor dice yo soy un funcionario electo hasta el treinta y uno de diciembre de este año usted no ha tomado posesión usted a mí no me puede dar órdenes ni sugerencias entonces entramos ahora al fondo de lo que el procurador empieza a advertir en cuanto a la legalidad frente a un acto que pudiese ser que riñe con la ética frente a un acto que dice bueno ese tema de usted va a indemnizar con estos montos a funcionarios de tesas que tienen años trabajando ahí que tienen que tener si van a hacerlo a través de la figura mixta de la convención colectiva y no de la ley porque eso es aparte lo que establece la ley de tesas entonces a esos funcionarios por al tener esos altos rangos con cargo fijo supuestamente no estarían calificando para esa indemnización y lo grave a la conclusión que se llega con esto es que si eso se ha hecho al margen de la ley entonces esos funcionarios pudiesen haber incurrido en un delito de las diferentes formas de especulado que contempla el código penal en cuanto a que no se puede estar usando fondos del estado o administrándolos dándole un matiz de legalidad pero que no lo tienen porque fue un acuerdo de junta directiva de ellos mismos con ellos mismos hacia allá se está dirigiendo este tema de que al que le pagaron y lo hicieron al margen de la ley entonces puedes estar podemos estar pues repito frente a una a una forma de especulado como lo contempla el código penal y esto es materia de investigación a través de la fiscalía anticorrupción o sea que está claro que lo ha actuado o sea el 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 ese envió un comunicado en su momento no dice no esto es legal porque esto fue aprobado por fulano de tal pero lo que no explicaron era que lo que saqué fue entre ellos mismos o sea ellos acordaron esta esta liquidación y son funcionarios inclusive que tienen fecha de de salida si ese comunicado extenso largo de cuatro páginas cuando uno lo lee y lo relee por ninguna parte te dice es que el artículo tal y los artículos tales de la ley número tal que crea etesa desde el momento en que fue privatizada no no fue privatizada sino cuando se hace la privatización del irre entonces vienen y se crean estas entidades que una es la generadora una es la transmisora y que nos iban a a mejorar la calidad de vida y nos iban a abaratar el costo del servicio eléctrico situación que hoy en día es todo lo contrario entonces en ese comunicado no establece dice bueno es que los artículos tales de esta ley de etesa nos faculta o nos permite esto no aparentemente y por eso que debe aclararse esta situación porque estamos hablando de cuando usted suma las indemnizaciones que pretenden ser cobradas o que inclusive algunas ya fueron cobradas rondan el millón de dólares y esos son fondos del estado panameño que nos pertenecen a todos nosotros y al final hombre el golpe era casi medio millón de dólares creo usted que el el contralor actúe por primera vez de forma correcta y resguardando los fondos públicos porque al final esto es a ver la directiva a lo mejor le aprueba tener ese ese acuerdo de como decía el otro un diablo un apruebo yo con yo así es pero al final no es correcto mira lo correcto frente a compararlo con los temas de ética frente a la legalidad implica entonces que el propio servidor público dice hombre esto lo que puedes traer es problemas vamos a aguantar esto yo en algún momento esta intervención te manifieste que lo último que había manifestado esto señalado indicado el contralor general de la república a mí no me da como una esperanza porque él simplemente manifiesta que van a actuar conforme a la ley y que van a revisar pero él no te dice tajantemente eso no procede ya yo conocí ese caso eso lo hemos suspendido y al final de cuenta si ese servidor público que se siente afectado entonces que presente su demanda formalmente y que sea la sala tercera de los contencioso administrativo quien dirima esto pero mientras tanto que ese dinero del estado panameño que nos pertenece a todos nosotros porque de una otra manera lo que tú pagas en tu alto recibo de luz lo que yo pago en mi alto recibo de luz va les crea una parte a ellos para que tengan entre otras cosas estas liquidaciones que ya te digo cuando usted suma todo rondan casi el millón de dólares a escasos días cuando esto se da a conocer de la culminación del periodo para el cual fueron nombrando fueron nombrados y ellos empezaron a gestionar esto justo después del resultado de las elecciones de mayo del dos mil veinticuatro aquí hemos escuchado también si eso está recién y lo han ido aprobando como quien dice en buen panameño a balazo a la velocidad del rayo y aquí hemos escuchado también al secretario del sindicato citiespa creo que es que se llama formalmente el sindicato de de tesa manifestar que inclusive ellos habían hecho otras peticiones para el funcionario para el servidor público ese que vemos encaramado en las torres exponiendo su vida a algún corrientazo de eléctrico y les negaron a ellos ciertas cosas que habían solicitado para temas de liquidación entonces como quien dice guardaron el dinero actuaron con algún tipo de dolo para entonces aguantar la situación negarle al resto de los servidores de tesa pero para aprobarse entre ellos que son como seis o siete que han estado circulando las informaciones porque eso es una información pública que aparece en el sitio de de la contraloría general de la república y ahí aparece fulano de tal indemnización aspira a cuánto ciento veinte mil el otro ciento quince mil el otro el subdirector trescientos seis trescientos mil dólares y el que puso pues el el calcabel al gato como que dicen esto fue el tema del propio director mosquera que como he dicho en otras ocasiones la gente dice bueno pero ese quién es ese fue el que en diciembre cuando tuvimos el apagón nacional y salía a dar las explicaciones se ponía un casco en la oficina para que vean pues que él era ingeniero y nunca supimos finalmente esto la responsabilidad de quien recayó de ese apagón del 24 esos son los servidores que pretenden ahora salir y que muchos de ellos ya están jubilados con lo cual es un derecho adquirido después que usted cumpla sus cuotas a nivel de la de los años de la vida y que usted cumpla la edad ya están jubilados pero tuvieron pues la bendición de ser renombrados allí en etesa y andan aspirando a estas liquidaciones que el resto y la mayoría de los panameños nunca van a ver este el la junta directiva de tesa dejó en evidencia que este es el año de hidalgo no bueno lastimosamente es una expresión muy dura que se origina pues como quien dice en las políticas mexicanas tradicionales el año del hidalgo bien pendejo el que no se lleva algo y por eso aquí dependiendo de la respuesta que le den al procurador de la administración aquí se puede estar posiblemente frente a un delito penal que establece de las diferentes formas de especulado que contempla el código penal así que esto todavía inclusive escúchese bien si ellos ya le pagaron si ellos ya cobraron esto puede ser objeto de revisión y de investigación vuelvo y repito por la posible comisión de delitos de diferentes formas de especulado deberían desistir usted como vos lo aconsejaría que desistieran de pero por supuesto que sí que le paguen su vacación si la tienen pendiente que le paguen su decimotercer mes y lo tienen pendiente hasta ahí lo normal como el resto de los servidores públicos inclusive pues también a veces se contempla el pago de una semana de salario por cada año trabajado cuando usted va a ver si tienen cuatro o cinco años en el cargo fijo esa semana sumada viene a convertirse en una quincena o en dos quincenas a lo mucho a lo máximo pero no estas ecuaciones que ellos se han sacado que pueden ser las matemáticas estas de uno que aspiraba a ser presidente que decía que tú sabes tantos días la semana va a trabajar y ocho por cuatro cuarenta bueno vengo con esa reflexión con estalí muchas gracias a que tenga buen día esto va a estar pendiente esto no ha concluido este caso todavía de testa seguimos en comunicación por bueno Gracias.